¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Matenme, matenme, matenme, matenme! Nada, me dejó que me maten y empezamos la serie sin nada. Fue un pequeño error, ya estamos, perfecto. ¿Y dónde estamos? Les poníamos... Claro, no tengo mapa porque estoy jugando en modo difícil. Así que vamos a dar poco a poco, pero donde estamos es el puente de la liberación. Así que debemos estar en Kensington Camp. Ya me sé más o menos el mapa de tanto jugar. Así que en esta serie quise ponerme unos objetivos. Y dije, pues, hombre, creo que ponernos unos objetivos va a ser más divertido. Pero no quería poner yo los objetivos porque si no serían un poco tontos, ¿no? Objetivos míos. No quiero que ustedes me reten, quiero que ustedes escojan... Quiero que ustedes me digan lo que quieren, los retos que quieren. Yo me loco, hazte una casa en tal ciudad. Y me la haré. ¿Por qué no puedo cruzar? Ya mierda, ya me morí. Ya morí, ya morí, ya morí. Nada, no importa. Empezamos de nuevo desde otro lugar. A ver si puedo encontrar en que está algo para defenderme. Vámonos. Cierto que estamos en difícil, así que de un toque pues nos baja bastante la vida. Como podemos ver. Voy a morir, así que... Nada, vamos a morir, sí, total. Uf. Empezamos bien. Dos muertes el primer día. Vamos a ver dónde estamos ahora. Nada, los objetivos quiero que ustedes los pongan en los comentarios. Yo me loco una casa aquí. Yo me loco consigue estas armas. Yo me loco consigue todas las armas. Consigue estas diez armas y me ponen los nombres. Y tengo que buscar las armas. Consigue tanto un cultivo de cincuenta zanahorias. O lo que sea. Usted me lo ponen en los comentarios y yo empezaré a hacer una lista y la pondré por el video en algún lado. Estamos en montaje, si no me equivoco, montaje. Vamos a ir allá a verificar. Los zombies alertan de nada, así que... Vamos a... Arrastrarnos un poquillo. A ver si podemos conseguir... Armas. O aunque sea algo para defenderme. No hay nada, ¿no? ¿Qué es esto? Algo totalmente inútil. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues al menos... ¿Dónde está la entrada a la casa? ¿Hay entrada? ¿En serio? Vamos a dar la vuelta y ver si podemos entrar por la parte trasera. En este primer episodio, ya les digo, va a ser explorando simplemente, caminando por aquí por la ciudad. Viendo si puedo encontrar algún arma, algún objeto fácil y sencillo que me pueda ayudar para avanzar un poquito más. Y en el próximo episodio empezaré a buscar dónde hacerme la casa y todo esto. Bueno, tenemos una camisa negra. Tenemos... Una linterna. Vamos de aquí. ¿Qué más hay en esta casa? Esto es... Trigo. Y un arma. Tenemos un rastrillo. Por lo menos... Algo es algo. Vamos a la próxima casa. Vamos a ver si podemos matar a este zombie. ¿En serio? Se... Uff. Se nota que está bien difícil. Pero bueno, no importa. Necesitamos... Un B. Yo creo que puedo aquí... Ahora mismo... Vamos a quitarnos esto. Yo creo que con esto... Equipar, equipar, equipar. Equipar. Bien. Uff. Por lo menos con... Perdimos la ropa, pero por lo menos ya tenemos... Ya sabemos que un hit nos matan. Así que... Esta serie ya se pone más... Uff. Uff. Esto se pone más difícil de lo que esperaba. Muerto. Tres muertes en cinco minutos. Muy bien. Esta serie va a ser muy divertida. Uff. No quiero ir allá porque... Ah, bueno. Podemos ir... Y de una vez recuperar las cositas mías. Es que de dos tokens me matan. De un token ya me ponen a sangrar. Así que esto va a ser bastante complicado. Y tampoco tengo el mapa para dejarme llevar y saber donde estoy. Así que... Está bastante complicadito. Vamos a... Primero que nada vamos a arrastrarnos. No. Vamos a continuar por acá. Vamos a ir a la casa. Vamos a ir a la casa. Y la nueva actualización que salió anoche hace un par de horitas. No leí muy bien lo que decía, pero creo que tenía que ver algo con nódulos de spawn y cosas así muy raras. Pero bueno. Al menos es tan interesante creo yo por el momento. Vamos a ver si puedo lentamente entrar a la casa. En la casa siempre hay cosillas. Un gorrito. Un gorrito. Tenemos pantalón. Vamos a bajarnos. Aquí, aquí, aquí. Tenemos una ropita bastante buena. Hay que estar pendiente de los sonidos, principalmente a los zombies que están por todo el mapa prácticamente. Pero en especial estos chiquitines. Que no recuerdo en qué actualización fue que las pusieron, pero dios mío que malos son. A veces aparecen dentro de las casas así que hay que tener cuidado. Tenemos un campfire que nos puede venir bastante bien. Tenemos una fishing rod y tenemos una cantimplora. No quiero esto. Así que necesito encontrar algo para defenderme. Algo importante, creo que esto es otra prenda de ropa. Venga. Bien. Porque la podemos craftear. ¿Por qué no me deja craftear la ropa de...? Bueno, no sé, no importa. Inventario. Perfecto. Vámonos de aquí. No sé si podemos conseguir algo más para defendernos. Quizás... Sería unos binoculares. Vamos a equipar los binoculares. Verificamos estas dos casetas y verificamos aquello. Vamos a ver si podemos cruzar por allá en algún lugar y llegar a la caseta. Aquellas casetas de allá. Aquellas casetas de allá. Genial. Mi perro le da por ladrar ahora en estos momentos. Nos vendría bien un par de armas de fuego o lo que sea. Pero bueno. Esta casa ya la verifique. Me falta este lado. Disculpen el sonido del perro, pero bueno, no puedo hacer nada. Y ahora justo es que empiezo a grabar cuando mi perro se había callado por un rato. Vamos para acá. Llevamos 8 minutos. Este video será más o menos de unos... Como es el primer video y quiero subirlo hoy lunes. Será bastante cortito. Será de unos 10 o 12 minutitos más o menos para poder subirlo rapidito hoy. Pero ya el próximo, pues, obviamente será mucho más extenso. Quizás unos 20 minutos como mucho. Que es lo que me gustaría hacer, una media de 20 minutos por episodio. Bastante bueno. Esto puede ser un peligro. Sabemos que si me toca, me mata. Así que... Vamos a ver si... ¿En serio todo eso por una lechuga? Lo malo es que son bastante rápidos. Esos zombies son... Muy rápidos. Si te quedas sin stamina te alcanzan. Eso es el problema. Es el zombie más malo yo creo que ahora mismo del juego. Si te quedas sin stamina estás muerto. Vamos a ver la vuelta a ver si podemos... Qué malo es cuando no tienes armas. Porque es tan difícil alcanzar las cosas. Si tuviese un arma los rodeo por la parte de atrás y los ataco y mueren rápidamente. Pero no tener armas... Uff, esto es un poco complicado. Pero por lo menos ahí no veo zombies, así que... Uff, ahí hay uno por lo menos. Ahí hay otro exponiendo ahora mismo. Genial. Cinco muertes. ¿Cuántas muertes? Cinco. Yo creo que sí. Cinco. No sé, no me acuerdo. Esto va a ser bastante... Y la puse en hardcore. En modo difícil porque... En serio. Muy bien. Genial. Porque me interesaba... De alguna manera complicar las cosas. Y como este juego es... ¿Qué pasó? Se la guió por un segundo súper horrible. Uff. Qué tensión. Primera vez que me pasa esto. Malditos seas. Tenemos estas tres casitas para investigar. Yo voy a investigar. Esta está de frente. Vamos a esta primero. No vaya a ser que llamemos la atención de alguien. Tenemos aquí un tomate. Muy bien. Bueno para sembrar. Ya tenemos suficientes ingredientes para hacer un buen sembradío. Tenemos lechuga. Tenemos tomate. En serio. Me tengo que parar. ¿Un bulto? No. Un chalequito de estos típicos. En serio. No hay armas ni nada. Madre mía. Me falta esta casita. Así no me equivoco. Con eso pues ya tenemos lo esencial diría yo. Mierda. Uff. Por lo menos en esta casa la puedo pasar. Jaja. Mucho mejor. Un cuchillo y lo quiero... ¿Dónde está? En el dos. Bien. Bien. Al menos tenemos algo para defendernos y tenemos balas para la chaca. Perfecto. Así que yo creo que vamos a dejar este capítulo de hoy por aquí más o menos. Hemos explorado el campamento Kensington y el puente de la liberación está por allá. Ahora lo que creo que voy a hacer va a ser una movida un poco arriesgada. Pero... Vamos a correr, 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 correr. Miren, miren, miren cómo viene. Miren cómo viene ese maldito. Maldita sea. Uff. Ya está ahí. Muy bien. Estamos en el puente así que... ¿No nos sigue? No, no. Perfecto. El próximo capítulo... Si no me equivoco por aquí hay varias ciudades cerquitas, pueblitos de estos pequeños. Así que... El próximo capítulo exploraremos un poco más o empezaré a hacer la casa dependiendo de lo que ustedes me digan en los comentarios. Esta serie va a ser totalmente dependiendo de lo que ustedes me digan. Si les gusta, si quieren exploración, si quieren construcción. A mí me gustaría hacer una casa... Dedicar un episodio solamente a la construcción de algo muy grande. Una casa o un apartamento. Algún tipo de construcción un poco extraña. Defenses y todo eso me gustaría. Pero eso será eventualmente. Así que nada. Espero que les haya gustado el video de hoy. Que saben que si les gustó pueden votarlo. Like, favoritos, comentar. Recuerden darle follow a mi Twitter. Y si tienen otra pregunta y quieren hacerlo personalmente. Y si tienen otra pregunta y quieren hacerlo personalmente. En Facebook. Así que nada. Lo dejo en esta siguiente sección. Si no me equivoco esto tiene los nombres. No, no tiene los nombres. Bien. Así que nada. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó ya saben like, comentar. Y hasta el próximo video. Adiós.